Buenos días. Hoy dedicamos una charla informal a una figura en particular, a la figura de Lilith, aunque es una figura sustancialmente ausente en la Biblia en el sentido de que, como veremos más adelante, se la menciona sólo una vez. Sin embargo, es una figura que ha despertado y sigue despertando mucho interés, también por las interpretaciones que se le ha dado y por el uso que se le da, y también porque sustancialmente entre las figuras de las denominadas deidades femeninas o semideidades de la antigüedad, es un poco la única que queda. Digo divinidad o semidivinidad, aunque luego se la considere un demonio, pero sabemos que los demonios eran por definición aquellas llamadas divinidades que eran negativas, consideradas negativas y por lo tanto se definían como tales, siempre sabemos que, en fin, todo el mundo define, todo es relativo, cada cual define positivo o negativo lo que para él es positivo o negativo. La figura de Lilith entonces tuvo una larga evolución que transcurrió a través de los siglos, pasó por diferentes culturas, por lo que tomé algunas notas para tratar de resumir obviamente el desarrollo y obviamente hacer un discurso muy sintético de las elaboraciones que se le han hecho a esta figura, quien nació sustancialmente en Babilonia hace cuatro mil años. El término Lilith deriva precisamente de un término sumerio o sumeroacario, Lilithu o Ardatlili, y era una figura considerada negativa por ser peligrosa, especialmente peligrosa para las mujeres embarazadas y los niños pequeños. Aparece por primera vez en la epopeya de Gilgamesh, en particular en la historia de Gilgamesh y el árbol de Ulupu, que luego sería un sauce. ¿Y la historia en qué consiste? La divinidad sumeria Inanna, que era una de las más importantes del panteón sumerio, estaba cuidando y cultivando un sauce precisamente para poder hacer, digamos, su trono y también su cama, pues en fin, para una serie de eventos, otros intervienen, otras entidades que incluyen una especie de triunvirato, y estas otras entidades evitan que Inanna realice este plan suyo, que logre este objetivo suyo. Y luego Gilgamesh interviene en este asunto, y logra derrotar esencialmente a estas entidades, que eran contrarias al plan, al objetivo de Inanna, y los persigue. Una de estas tres entidades fue la propia Lilith, quien así se va a vivir al desierto, y a partir de ese momento decimos que las tierras desoladas son un poco su hábitat, en el que ella está siempre, siempre está colocada. Luego están las representaciones de Lilith, por ejemplo, hay una que se llama el relieve de Burney, donde se la representa como una bella mujer, desnuda, con alas y pies en forma de garras, con la cabeza y el cabello recogidos bajo un tocado que tiene cuernos. Debe decirse que muchos eruditos en realidad identifican esta representación no con Lilith sino con Inanna. Así que aquí viene también, quien oye hablar de la divinidad femenina, y por lo tanto, obviamente está directamente interesada. Luego hay otra placa mural que pertenece más o menos al siglo XVII a.C., que fue encontrada en Siria y que representa una especie de exorcismo, es decir, había que mantener alejada a Lilith de esa casa porque en esa casa había una mujer que estaba esperando un bebé, y por eso se pensaba que ese ente era peligroso para esas situaciones, un poco como ahora hay quienes. Con razón, según su fe, usan las imágenes de los santos de, no sé, del padre Pío a Teresa Dávila, etc. Teresa del niño Jesús, y obviamente estas imágenes, que se supone que alejan al maligno, son imágenes que hacen referencia a personajes que realmente existieron. Y a quienes obviamente se les atribuye un poder particular. Entonces esto nos debe hacer pensar que básicamente desde hace cuatro mil, por lo menos, desde hace cuatro mil años, las cosas esencialmente no han cambiado. Ciertas actitudes se repiten porque evidentemente son parte de la naturaleza, de la naturaleza humana. Después de eso aparece en la Biblia, y luego en la Biblia vamos a leer, que, y donde se menciona. Se menciona en el libro de Isaías en el capítulo 34, leí algunos versículos allí, porque también son indicativos, una vez más, de la personalidad de Yahvé. Yahvé habla y dice, acerquen a esos pueblos para oír, naciones presten atención, porque Yahvé está enojado con todas las naciones, está indignado con todos sus ejércitos, los ha condenado al exterminio, para variar. Los ha destinado a la masacre, Dios ama a todos los hombres, sus muertos han sido arrojados, y el hedor sube de sus cadáveres, las montañas gotean su sangre. Todo el ejército del cielo se disuelve, quien sabe que era este ejército del cielo que se disuelve. Todas sus huestes caerán como la hoja de la vid cae, como las hojas secas de la higuera. La espada del Señor está llena de sangre, está empapada en grasa, así que, en resumen, quiero decir que esta descripción es muy cruda, está empapada en sangre de corderos y cabras, grasa de las entrañas de los carneros, porque el Señor ofrece un sacrificio en Bosá, así que aquí no es el quien pide un sacrificio de otros, sino que es el quien extrañamente ofrece un sacrificio, quien sabe a quien se lo ofrece. Sin embargo, en este sacrificio como siempre está la presencia de la grasa, por lo que siempre es un elemento importante. Lo siento, se están cayendo. Recojamos las notas grapadas, de todos modos, somos de la familia. Dice, porque es el día de la venganza del Señor, el año de la venganza por la causa de Y luego aquí está la única cita bíblica de Lilith donde dice, las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, los sátiros se llamarán unos a otros, y aquí hay, por así decirlo, un paralelismo con los relatos de la llamada mitología griega, y Lilith los habitará encontrando un lugar para descansar, porque Lilith aún se presentaba, y siempre se combinaba con animales nocturnos, en particular, el búho o la lechuza, y de hecho en la representación que les comenté antes, que algunos identifican como Lilith, otros identifican como Inanna, a su lado y bajo sus pies hay dos leones y hay dos búhos, o lechuzas. Entonces la Biblia dice esto, digamos que en las diversas traducciones de la Biblia no siempre se encuentra el término Lilith, porque por ejemplo, el término Lilith, lo anoté, se encuentra en la Biblia que en James, pero por ejemplo, en la Revised Standard Version, no se encuentra mencionada, llamada Lilith, pero la llaman la bruja de la noche, en la publicación de la sociedad judía, se le llama el monstruo de la noche. Normalmente, normalmente en las Biblias judías, por lo tanto en hebreo, existe el término Lilith, y que entre otras cosas, aunque no directamente, algunos conectan con el término hebreo que indica la noche, que es Laila, y por lo tanto existiría esta referencia. No es una conexión directa, sino el hecho de que Lilith generalmente está conectada con la noche, la oscuridad, y que Laila significa noche, podría tener alguna conexión. Luego Lilith también aparece en los textos de Kundán, pero estos textos de Kundán aparentemente se refieren al libro de Isaías. Y de hecho en los textos de Kundán se encontró una versión del libro de Isaías que ya he citado en otras ocasiones, diciendo que entre esa versión de Kundán, y la versión masorética, hay alrededor de 250 variaciones. Pero luego es avanzando en el tiempo, que la figura de Lilith se vuelve interesante, porque la elaboración que el pensamiento judío ha hecho de ella, es precisamente lo que entonces formó la base de todo lo que todavía hoy se dice de Lilith, y de la forma en que esta figura es usada en varios círculos, diría que de forma más o menos justificada. Pero ya visto vayamos a las partes más interesantes. En el Talmud, Lilith se menciona algunas veces. Por ejemplo, en Ida 24b, se dice que tiene cabello largo y alas. Luego también se dice en el Talmud Zapat, que es una mujer muy apegada a lo sexual, y sobre todo busca realizar el acto sexual mientras los hombres duermen. Y por eso hay incluso una invitación en el Talmud, donde se dice que no se debe dormir solo, precisamente para evitar ser, digamos, agredido sexualmente por Lilith. Luego hay una historia que habla de ese periodo, un periodo largo, de unos 130 años en los que Adán y Eva estuvieron separados. En ese periodo, tanto él como ella, es decir, tanto Adán como Eva, eran muy activos sexualmente, muy activos. Tanto es así que Adán tuvo muchos hijos, y en esta historia también involucra a Lilith, por lo que aquí decimos que ella comienza a interactuar con esta pareja, considerada progenitora de la humanidad. Pero ya hemos visto que no es así. Porque Adán y Eva son, en todo caso, los progenitores de esa particular etnia que los Elohim habían hecho para ellos. Pero Lilith comienza a estar presente. Y por lo tanto tenemos estas referencias en el Talmud. Pero después del Talmud, digamos que en la Edad Media, comienza la elaboración real que ha llevado a la figura de Lilith a ser lo que es hoy. Y por lo tanto tener esas características que aún hoy se utilizan de diversas formas cuando hablamos de ella. O al citarla para hacer toda una serie de afirmaciones, conforme a la relación entre el hombre y la mujer. Entonces vamos a ver. Por ejemplo, poco antes del año 1000 d.C., surge un texto que es el alfabeto de Ben Sira, que se compone de dos listas de, digamos, proverbios, afirmaciones, dichos, dos listas de 22, una en hebreo y otra en arameo, y en uno de estos proverbios se menciona a Lilith. Hay que decir que este alfabeto de Ben Sira, también es considerado un texto satírico, irónico también por los temas que trata, porque por ejemplo, trata sobre la masturbación, el incesto, las flatulencias. Y por tanto también parece haber sido un texto que tenía como objetivo ironizar, tanto en la Biblia como en el Talmud. Sin embargo, es en este texto donde aparece Lilith como la primera mujer que tuvo a Adán, es decir, Adán habría tenido a Lilith antes que Eva. Entonces, es aquí en esta elaboración medieval, por lo tanto, muy tardía en comparación con la Biblia, que Lilith comienza a asumir la figura de la primera, digamos, primera esposa de Adán. Lo interesante que se desprende de esta historia que, repito, es una elaboración medieval, es que, a diferencia de Adán y Eva, que sabemos que fueron producidos de cierta manera. Y Eva habría derivado de un trozo del cuerpo de Adán. Pero luego veamos en particular, lo que dicen los rabinos al respecto. Lilith habría sido creada y fabricada para la verdad de la tierra. Entonces la primera esposa de Adán no habría derivado de él, sino como él, habría derivado de la tierra. Es decir, producido con exactamente el mismo sistema. Y por lo tanto tenía derecho a considerarse exactamente igual a él, y aquí es donde surgen las controversias. Es decir, ella se niega a someterse a Adán y se niega a someterse incluso físicamente durante el acto sexual. Sin embargo, Adán quiere imponer su superioridad, y por lo tanto, en cierto punto este contraste lleva a Lilith a abandonar el llamado paraíso terrenal. Pero ella realiza un acto gravísimo. Pronuncia el famoso tetragrama, tetragrama sin las vocales, es decir, Ya ve, yo de va a ve. Haber pronunciado este tetragrama le otorga poderes especiales y por lo tanto puede volar. Y de allí nuevamente se va a vivir a un lugar diferente. Pero a diferencia de las historias anteriores donde vive en territorios desérticos, aquí se va al Mar Rojo. ¿Por qué va al Mar Rojo? Lo que hemos visto en la Biblia ser en realidad el Mar de Juncos, pues ese fue el lugar simbólico de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, y por tanto esto representaría para ellos el símbolo. O mejor dicho, la certificación de su liberación del intento por parte del varón, de abrumarla, de someterla. Esto no agrada a Dios, que trata de convencerla para que regrese, le envía ángeles, y también le dice, que si ella se niega a regresar, por cada día que pase, cien de los niños que se habían hecho, precisamente cuando ella estaba digamos en pareja, y vivió en Ghanedén, serán asesinados. En resumen, existe este contraste entre Dios y Lilith, que no quiere en absoluto volver a Ghanedén, y en esencia, encuentran una especie de mediación que no sucede con Adán. Entonces, este es un cuento que se encuentra en el alfabeto de Banserro. Pero ¿cuál fue el propósito de este libro? Se pretendía tratar de solucionar un problema que tenía la cultura judía, el de la doble historia de la creación, o mejor dicho de la fabricación de la mujer. Porque hay una primera historia en Génesis 1 27 donde se dice, algunos de ustedes seguramente recordarán que, varón y hembra los creó, por lo tanto los hizo juntos. Mejor aún, dice que estaban destinados a ser dos. Pero entonces en realidad hizo uno, es decir, hizo un ser andrógino. Luego hay una segunda historia, la que se encuentra en el segundo capítulo del Génesis, donde se dice que en cambio, primero fabricó el Adán, no sabemos exactamente dónde, luego lo colocó en Ghanedén, y al darse cuenta de que la compañía de animales no fue suficiente para el Adán, tomando algo de su cuerpo, es decir, del cuerpo del varón, fabricó la hembra. Entonces estas dos historias estarían en contradicción, y entonces, ¿qué sale? Resulta que aquí también se intentó la mediación entre las dos historias y aquí interviene el Zohar. El Zohar es el libro cabalístico por excelencia, es una producción más o menos del 1200 después de Cristo, que también parece inspirarse en fuentes anteriores, y ¿cuál sería aquí la mediación? Sería que en el principio Dios, es decir, los Elohim, fabricaron este andrógino y la hembra era una parte, es decir, representaba un lado de este ser fabricado por los Elohim, después de lo cual esta parte es literalmente cortada y separada de Adán, y por lo tanto, a partir de ese momento, existe la división entre los dos sexos. Entonces como ven, todas estas historias son una elaboración, y un intento hecho a partir de lo que se sabía, lo que se conocía de historias anteriores, la Biblia hace una mención muy rápida de ello también, porque muchos autores dicen, evidentemente el autor del libro de Isaías, no consideró necesario explicar a sus lectores quién era Lilith, porque evidentemente lo sabían, y luego, con el tiempo, se sintió la necesidad de juntar estas historias y encontrar una solución, que entre otras cosas, es el método talmúdico por excelencia. Como ya he explicado otras veces, en la discusión, el diálogo debe darse siempre entre diferentes personajes que tienen ideas diferentes, y luego, al final, tratar de encontrar una mediación, sin correr el riesgo de pretender haber llegado a la verdad. Y aquí me viene a la mente algo que leí en la revista Akaya, que es la revista de la comunidad judía de Turín, la cual recibo regularmente, porque cuando estudié hebreo con un maestro de la comunidad, él me consideraba un estudiante que trabajaba mucho. Tanto es así, que pensó que yo tenía derecho a recibir su revista, y por eso me incluyó en la lista de los que tienen el placer de recibirla. Aquí estamos hablando del talmúdico y el método de estudio, y se dice en cierto punto, afortunadamente para mí fue ese mismo ilustre Rabino Rabadín Steinsaltz, hijo de marxistas, quien resumió su experiencia lidiando con el talmúdico en una frase, decenas de volúmenes eruditos salpicados de versiones opuestas, dilemas no resueltos, normas puestas en tela de juicio. Por lo tanto, fue el propio Steinsaltz quien confió, nadie puede estudiar el talmúd sin convertirse en un eterno escéptico. Ahora atención, el término escéptico no debe tomarse en su sentido negativo, con el valor con el que lamentablemente se usa, porque los seguidores de la doctrina, de la filosofía griega de los Skeptomai, no eran personas como los definiríamos hoy como escépticos, es decir, que dudaba de todo por principio. La actividad de Skeptomai, significa la actividad de buscar continuamente, ¿por qué? Porque uno tiene la certeza de no poseer la verdad, y por eso también está, por ejemplo, en la figura de Lilith, toda esta evolución que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, y ahora todavía vemos otras partes de ella, precisamente porque no podemos tener certezas, y precisamente porque también se sintió la necesidad de unir, de encontrar una solución a la aparente contradicción que existe en los dos relatos bíblicos de la creación de la mujer. Entonces en realidad en esta visión, en esta reconstrucción queda claro que Lilith vendría antes que Eva, es decir, sería la mujer que fue creada primero, y que luego dejó el paraíso terrenal cuando Eva fue creada y a quien inmediatamente vio como su rival, y que Adán hubiera elegido, es decir, la hubiera preferido. ¿Te acuerdas? Ya lo he leído muchas veces, cuando ve a Eva dice, finalmente, básicamente me diste la correcta, lo que significa que las primeras no estaban bien. Y ahora también podríamos entender por qué las primeras no fueron buenas, porque en realidad también se narra que Lilith, incluso tentó a Salomón presentándose como la reina de Saba, pero, ¿cómo es que Salomón se dio cuenta del engaño y la echó? ¿Por qué era peluda? Evidentemente, cuando los Elohim crearon a Eva la debieron depilar con cera, y por lo tanto era más agradable que Lilith que aún era peluda. Entonces, obviamente, también les daré mi opinión sobre Lilith al final, no quiero evitar esto porque las dos cosas están, o mejor dicho, pueden estar vinculadas. En esencia, pues Lilith, esta primera mujer, sería derrotada por la presencia de la segunda mujer, Eva, y ella se adentra en el desierto, y comienza a atentar a los hombres produciendo en ellos eyaculaciones nocturnas que luego utiliza, entre otras cosas, para intentar quedar embarazada. Una cosa interesante también es que en cierto punto, y aquí también hay, debo decir, hay un poco de confusión, pero ya les diré cómo se cuenta, Lilith hace una pareja fija, entre comillas con otra de los llamados demonios, Samael o Asmodeus, que también se identifica con la cabeza de los ángeles rebeldes, que son esos famosos 200 ángeles, que se rebelaron contra el señor del imperio, y que comenzaron a unirse con las mujeres de los adamitas, lo que nunca debió suceder. Solo que evidentemente, hay cierta confusión aquí, porque el líder de esos ángeles rebeldes se llamaba Semiasa, no Samael ni Asmodeo. Pero hay que decir, que una vez más, es particularmente desafortunado, ¿por qué? Porque Samael es castrado, y por lo tanto, nuevamente se ve en la necesidad de satisfacer sus urgentes necesidades sexuales, y por lo tanto vuelve a frecuentar a los hombres por la noche produciendo precisamente estas emisiones seminales, que luego ella utiliza para quedar embarazada. Entonces, como pueden ver, la figura de Lilith que se revela contra Adán, es una figura que se elaboró en la Edad Media, no tiene nada que ver con las historias iniciales, pero luego se usó de diversas formas a lo largo de los siglos, fue usada por artistas, pensemos en la representación que hizo de ella Miguel Ángel, pensemos en Goethe, Browning, o Dante Gabriel Rossetti, incluso entró en la famosísima obra de las Crónicas de Narnia, etc. Y luego, sobre todo fue utilizada por algunos de los más importantes exponentes del movimiento de liberación de la mujer, digamos del movimiento por la igualdad de la mujer, como Judith Goldenberg, Pamela Hadas, etc. Y aún hoy, esa parte de la figura de Lilith que se revela contra Adán, se utiliza como símbolo, como arquetipo del más que justificado deseo de la mujer de ser considerada igual al hombre. Sin embargo, esta elaboración, repito, hay que hacerla, por supuesto, es una elaboración medieval que ha pasado por diversos textos que intentaron reconciliar las aparentes contradicciones. Digo solo aparentes porque en algunos libros, he explicado que no son verdaderas contradicciones, las aparentes contradicciones entre los dos relatos de la creación contenidos en Génesis. Pero aquí viene lo que puede ser mi pensamiento, mi impresión, y pues tómenlo como tal por favor, porque no tengo elementos documentales, pero en fin uno lee y luego se le ocurren ideas. Aquí nos encontramos ante tres datos fundamentales. La primera es que Lilith es un personaje femenino, aunque llamado demonio, pero en el sentido al que me refería al principio. Lilith ha seguido siendo importante a lo largo de los siglos, a lo largo de la evolución del pensamiento judío, por lo que pasó por el Talmud, por el alfabeto de Ben Sira, a través del Zohar, a través del pensamiento de los demás, y por lo tanto se ha mantenido importante a lo largo de los siglos. En la Biblia se habla claramente de la clonación, es decir, del tipo de intervención que se utilizó para fabricar a Eva. Ahora está claro que falta un elemento en este tipo de intervención, ¿por qué? Porque si algo se toma de Adán, digamos que con ingeniería genética se toman las células madre. Entonces veamos lo que dicen dos rabinos, las células madre se toman para hacer a Eva. Entonces estas células madre deben implantarse. Aquí en la Biblia falta la figura intermedia, es decir, el útero en el que se implanta esa célula fecundada para poder desarrollarse, convertirse en feto. Y luego falta un ser humano, precisamente por decirlo físicamente y en términos médicos. Aquí Lilith podría ser en realidad la hembra intermedia, el elemento femenino que aún no pertenecía al linaje adámico, y aquí me viene a la mente la historia que mencioné antes de las piernas peludas de Lilith. Comparadas en cambio con las piernas suaves de Eva, las piernas peludas que sugieren que pertenecía todavía a una especie distinta pero compatible, tanto que podía utilizarse como elemento intermedio, como diríamos hoy, un útero alquilado para producir a Eva en este caso. Entonces, en efecto, aquí también Lilith vendría antes que Eva, sin embargo, repito, como lo hicieron en el Talmud, como lo hicieron en el alfabeto de Ben Sira, como lo hicieron en el Sohar. Esta impresión mía también es nada más que un intento de tratar de llenar una pieza faltante dentro de la historia bíblica, pero sabemos que la Biblia ha mantenido las figuras femeninas muy estrictamente esenciales, y las demás prefirieron no nombrarlas, y por lo tanto las dejaron en la oscuridad. Aquí me viene a la mente el paralelismo mencionado al principio entre Lilith y Laila, es decir, Lilith y la noche, por lo tanto, esta figura que permanece en la oscuridad porque no era importante a los afectos del relato bíblico, que en cambio quiere hablarnos del linaje adámico. Pero en relación a esta clonación, ¿qué dicen los rabinos? Les recuerdo dos importantes, dos profesores, dos académicos, dos conferencistas. El primero es el profesor Cevit, que dice que la parte de la que se extrajo ese algo con el que se hizo Eva no sería una costilla, sino que sería el baculum que es esencialmente el pene de Adán. Y recuerdo lo que dijo el profesor Safran, profesor de medicina ética de la Universidad Hebrea de Jerusalén, quien hablando de la clonación dice, pero la clonación para nosotros los judíos no es un problema, lo sabemos desde hace varios miles de años, basta ver cómo Adán y Eva llegaron al mundo. Por lo tanto, para estos rabinos, el problema de la creación de Adán y Eva, que no existe, ni siquiera se plantea, sino que simplemente, el elemento sobre el que posiblemente se puede discutir, es aquella parte de Adán de la que se tomó la sustancia, las células con las que fue creada Eva. Ahora bien, si no significa costilla, y significa el báculo, que es el pene de Adán, o como el término hebreo indica una parte lateral curva, que podría ser la cresta ilíaca, está bien, no hay problema, cualquier solución es aceptable, lo importante es entender que estamos hablando de una intervención médica, quirúrgica, claramente descrita. Ya lo he hablado así que no lo repetiré, una intervención en la que Lilith podría haber tenido una función precisa, una función absolutamente fundamental, una función indispensable. Pero reitero, esta es mi impresión, mi consideración, juntarla con las otras que he leído sobre Ben Sira, el Zohar, etc., y luego, obviamente como de costumbre, formen libremente sus propias ideas. Adiós, gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.